Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escucha. Te traigo una palabra de ánimo y una palabra que va a edificar tu vida. Sabemos que Dios nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Es una promesa que quedó escrita para los patriarcas, para los profetas, para los discípulos, para los apóstoles y para la Iglesia de Jesucristo, para el pueblo todo de Dios. Así que no es una opción si lo hacemos o no lo hacemos, sino que lo dejó como un mandato que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser esforzados. ¿Por qué? Porque antes de su venida van a haber muchas persecuciones. Si la tuvieron al comienzo los discípulos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuanto más nosotros que se acerca ya a su venida. Tenemos que ser muy valientes, muy esforzados, porque se acerca la venida del Señor y tenemos que echarle mano a la vida eterna. Nosotros tenemos que tener valor, tenemos que tener firmeza, no entrar en miedo, no entrar en temores, no entrar en desánimo, porque sabemos que Dios nos dijo que dondequiera que fuéramos, Él estaría con nosotros. ¡Qué tremenda promesa de Dios! La Biblia lo dice así en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, que te fuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, o sea, no tengas miedo ni te desanime, porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vaya. Yo creo que si Dios nos dejó escrito que seamos valientes, que seamos fuertes, lo vamos a hacer, porque la fuerza no viene de ti ni de mí, la fuerza viene de Él. La ayuda, toda ayuda que nosotros querramos, no la vamos a poder nosotros, poderla llevar a cabo. Pero cuando nosotros nos refugiamos en Jesús, ahí sí vamos a ser más que vencedores, y vamos a poder sobrellevar la crisis, sobrellevar la prueba, sobrellevar cualquier dificultad que estemos pasando, porque es una promesa de Dios que Él nos daría la victoria en cualquier situación, que Él estaría con nosotros dondequiera que vayamos, Él está presente con nosotros. Así que yo te dejo con esta palabra, tómala, haz la tuya, para que todo te vaya bien, para que todo te salga bien, haz la tuya. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu pueblo, mi Dios, levántalo, mi Dios, si está desanimado, anímalo, levántalo, si está débil, hazlo fuerte, de Señor, sabiendo, Padre, que tú vienes pronto, mi Dios, tenemos que tener nuestra mirada, hacia ti, mi Dios, hoy más que nunca, así que tu pueblo se levanta, para ser un verdadero creyente, un verdadero soldado de Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén, y amén, no te olvides, Maranata, su significado, Cristo viene pronto, amén, y amén. Si un ejército se acerca, yo no temeré, no, yo no temeré, con mi Dios, delante, sé que venceré, yo sé que venceré, con mi adoración, la victoria alcanzaré, Dios está a mi lado, nunca me abandona, Dios conmigo está, Dios conmigo está, nada me destruye, nadie me derroca, Dios conmigo está, Dios conmigo está, Cristo es mi esperanza, y de Él yo confiaré, y esperaré, creo en su palabra, que sano yo sé, y me levantaré, con mi adoración, la victoria alcanzaré, Dios está a mi lado, nunca me abandona, Dios conmigo está, Dios conmigo está, nada me destruye, nadie me derrota, Dios conmigo está, Dios conmigo está, estás conmigo está, estás conmigo está, Gracias por ver el video Está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está Está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está Está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está Está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está Dios está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está Nada me destruye, nadie me derrota Dios conmigo está, Dios conmigo está Nunca me dejá Oh 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 Gracias por ver el video.